Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En este vamos a platicar sobre vistas. Y las vistas prácticamente es esto, es cómo vemos los objetos 3D y el entorno 3D. Vamos a comenzar platicando de este menú de la izquierda, aquí arriba, donde tengo este cubito que me permite simular lo mismo que hago al girar la vista. O sea, con clic izquierdo puedo moverlo y si le presiono cada una de sus partes, por ejemplo, front me lleva la vista front, right me lleva la right, esta flechita me lleva a top, esta flechita me lleva a back, esta me lleva a bottom y tengo algo bien padre que son esquinas. Puedo verlo desde diversas esquinas, bueno, o esas se llaman aristas. Puedo seleccionar también una arista, una esquina, otra arista, otra arista. Este primer botón que tenemos aquí me lleva a la vista home, que es con la que normalmente iniciamos, muy sencillo. Este otro dice fit all in view y cómo funciona es si yo tengo tal vez dos objetos algo alejados, pero ambos están seleccionados y yo quiero ver todo. Le puedo picar aquí en fit all in view y entonces todo lo que está seleccionado me lo muestra en la pantalla. Entonces funciona en algunos casos. Voy a borrar este de acá. Bueno, hecho no, me va a servir ahorita más adelante. Luego tengo este zoom in, zoom out, que ya vimos. Y este que es el que más creo que vamos a aprovechar, que es el de cambia a flat view, o sea, ortográfica. Ahorita estamos, entonces si tú dices, bueno, si me cambio una vista plana, ortográfica, ¿en cuál estoy ahorita? Bueno, ahorita estás en una vista que se llama de perspectiva. Y perspectiva me hace ver las cosas que están lejos, más chicas que las que están cerca. Y eso está padre porque es como vemos en el mundo real. Pero cuando trabajamos con objetos 3D y queremos hacer ensambles y ver si funciona o no funciona, o dónde lo empato o así, me funciona mucho más esta vista, que es la flat view. De hecho, si se fijan, pongo mi mouse y mire, cámbiate a perspectiva. Esa es la que estábamos originalmente. Y se fijan, el cubo de adelante ya no es más grande que el cubo de atrás. ¡Ja, ja, ja! Le pico, me cambia, le pico, me cambia. Bueno, le pico. Ahí está. Cambio, 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 cambio. Perspectiva, ortográfica. Perspectiva, ortográfica. Perspectiva, ortográfica. También he escuchado que le llaman ortogonal. ¿Por qué me servirá esto si es una mentira y mis ojos no ven así? Vamos a ver por qué. Vamos a recrear el mismo ejercicio de la taza, pero ahora les voy a enseñar esto de las vistas. Nada más para dejar el punto en claro, la vista en ortográfica me sirve para acomodar cosas, para empatarlas, para ver dónde va y si está bien alineado o no. Y la vista en perspectiva sirve muy bien para esas como, como imágenes, como padres, así como, como que se ve como, si estoy viendo la foto de una casa y la veo desde abajo y se ve así como bien padre. Eso nos sirve muy bien, o sea, si hago un coche y quiero verla como de cerquita, en la orilla del coche o algo así. Pero ahorita por lo pronto no. Voy a hacer una taza cuadrada, ¿por qué no? Voy a ponerle una, bueno voy a hacerlo más grande, recordamos que es con shift y hago esto grande. Un poquito más grande, algo así. Y agarro mi agarradera, donde se agarra la taza y voy a girar este, voy a cambiar aquí el número, lo voy a poner en 90. Y si fijan, no hay una forma como tan precisa de verlo desde arriba para poder alinearlo si estoy en modo perspectiva. Pero si cambio a modo ortogonal o ortográfico, perdón, fíjense, le puedo picar aquí en top. Y fíjense, es como si fuera completamente plano desde arriba, ¿ya vieron? Y hago un poquito de paneo, me acerco, paneo de nuevo y ahora sí lo acomodo. Y luego, oye, ¿sabes qué? Creo que está muy abajo, muy arriba, no sé cómo está. Ah, bueno, ¿qué tal si me voy ahora a la vista frontal? Ah, sí, ¿sabes qué? Sí estaba muy, muy este, abajo. Hago un poquito de paneo, lo subo un poquito, listo. Listo, es un poquito más afuera. Entonces, estas vistas son súper padres cuando las combinamos con la vista ortogonal. O sea, este cubito de acá con el ortogonal, padrísimo, haces magia. Y bueno, pues ya tenemos esto. Ahora sí estamos un poco más seguros de cómo alinear objetos, ¿no? Y la verdad es que es que le quiero tomar una foto bien padre porque la voy a subir a vender, la taza que voy a imprimir en 3D. Entonces, vamos a hacerle el corte de una vez. Voy a hacer el duplicado de este cubito con Shift. Lo voy a escalar más pequeño. Y aquí pasa uno de los problemas más comunes, que es que tu duplicado se hace más pequeño y está difícil agarrarlo ya adentro. Entonces, yo te quiero que mejor lo separes. Lo hacemos más pequeño aquí. Aquí mismo lo crecemos, de modo que ya no haya problema cuando lo quiera, si lo quiero sacar en algún momento o mover. Lo voy a poner aquí, algo así. En un siguiente tutorial vamos a ver cómo alinear objetos, así que no se preocupen. Y más o menos ahí. Yo creo que ahí está bien. Y mismo problema de la vez pasada, que está muy abajo. Lo voy a subir un poquito, algo así, 7 milímetros está bien. Lo convierto a tipo agujero. Selecciono esto y esto y selecciono todo. Puedo desenhar todo, porque él va a sumar, pero el orden sí importa. Entonces, prefiero hacerlo por orden. Esa es mi recomendación. O sea, por ejemplo, ahí les va, eso es bien interesante. ¿Qué pasa si yo corto este con este? Hago el corto. Y ahora sumo este con este. Tengo una cosa rara aquí dentro de la taza, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el orden correcto? Bueno, el orden correcto es suma la agarradera con la taza y después a la suma de todo eso, le cortas el agujero. Entonces, padrísimo. Tengo mi taza, pero no se ve tan padre para que se venda ahí en la tienda en línea. Ah, bueno, pues le cambiamos a modo perspectiva y hacemos una vista acá muy padre, algo así. Me gusta. Tal vez no sería muy cómodo para tomar, pero funciona. Entonces, estas son las vistas ortogonal y perspectiva ortogonal para ensambles, combinado con esta de acá. Para acomodar, para ajustar y perspectiva para tomar esas screenshots de nuestro producto, de cómo se vea al final, que se vea muy padre para que se vea atractivo. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Espero lo hayan disfrutado y espero puedan aprovechar la vista ortogonal y la vista ortográfica, así como las demás herramientas de vista en sus proyectos. Hasta luego.